Esta cumbia si provoca al que le guste bailar Esta cumbia si provoca al que le guste bailar Y como es arrebata le dicen la cumbia loca Y como es arrebata le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Y este es el sabor de novedades, super tropical Cumbia Para México Costa Rica Panamá Puerto Rico Costa Colombia Se lo dice el trini En México ya se toca, Ecuador lo grita ya En México ya se toca, Ecuador lo grita ya Yo bailo con mi güerita, sabrosa la cumbia loca Yo bailo con mi güerita, sabrosa la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Angélica Angélica En México Óyeme En México Salón Yo bailo con mi güerita, sabrosa la cumbia겠다 Porque mando las chambarlitas con cabrosura Uy, uy, uy ¡Gracias!